Dice, se considera la función derivable de R en R, definida por 1 más A partido X menos 2, si X es menor que 1 y A más B partido raíz de X, si X es mayor o igual que 1 Calcula los valores de A y B La clave es que te dicen que es derivable y si es derivable es que es continua Hay que mirar algún detallito por aquí porque te pueden meter la bacala Te pueden meter, aquí no, fíjate que esta no está definida en el 2 Pero como el intervalo es X menor que 1, da igual 2 Y aquí lo mismo, aquí no está definida en 0 Porque es denominado a 0 y no se podría hacer Pero como está definida en X mayor o igual que 1, tampoco influye Aquí lo único que molesta es el 1, que es donde salta Entonces voy a ver, para calcular y ver Si me dice que es derivable también tiene que ser continua En ese punto Continua en X igual a 1 Y derivable en X igual a 1 Para que sea continua El límite cuando X tiende a 1 por la izquierda de F de X Tiene que existir Y tiene que ser igual que el límite cuando X tiende a 1 por la derecha Y también igual va a lo de la función en ese punto Entonces por la izquierda sería sustituir el 1 aquí en la función Y me queda 1 más A partido menos 1 Es decir, 1 menos A Por la derecha A más B Y F de 1 también sería A más B Esto siempre es obvio Entonces me queda una ecuación que es 1 menos A tiene que ser igual a A más B Ahora, para que sea derivable En X igual a 1 Voy a hacer la derivada ¿A dónde la meto? Aquí La derivada sería 1 más Con la derivada de A partido X menos 2 Espérate, la derivada de 1 es 0 0 Y la derivada de A partido X menos 2 sería Esto sería A por X menos 2 elevado a menos 1 La derivada sería A por menos 1 Por X menos 2 elevado a menos 2 ¿Vale? O sea que sería Menos A partido X menos 2 al cuadrado Si X es menor que 1 Y la derivada de esto La derivada de A es 0 Y la derivada de B Partido de raíz de X Que sería B por X elevado a menos 1 medio Sería B por menos 1 medio Por X elevado a menos 1 medio menos 1 Que es menos 3 medio O sea que sería Menos B partido 2 raíz cuadrada de X cubo Si X es mayor o igual que 1 Si es continua Digo si es continua Si es derivable El límite cuando X tiende a 1 por la izquierda De F de X De F' de X De la derivada Tiene que ser igual Límite cuando X tiene 1 por la derecha De la derivada Y tiene que ser igual al límite Al valor de la derivada En ese punto Y se restituye el 1 por la izquierda Sustituye el 1 aquí Y me queda Menos A 1 aquí sería menos 1 al cuadrado Menos A Y por la derecha sería sustituir el 1 aquí Que sería Menos B partido 2 La derivada en 1 sería menos B partido 2 también Y de aquí me sale otra ecuación Que sería Que menos A Es igual a menos B partido 2 Me escribo las dos ecuaciones Y me queda Que B es igual a 2A Despejando de aquí la B Y sustituyo arriba Y me queda 1 menos A Igual a A Más 2A Me queda 1 igual a 4A A vale Un cuarto Y B vale 2 por un cuarto Un medio Y ya está Fácil, ¿no? A uno más y ya está A uno más y ya está